con mami aquí adentro aquí mami ya le está poniendo su ropita a la nena sus calzoncitos que bien que se deja mira que bonito se ve bien bonita ahí está mami poniéndole un trajecito que le compró le trajo dos y sus calzoncitos que está allá acá los tenemos ella se lo compró y ahorita cambió a la bebé todos sus calzoncitos porque aquí la verdad hace demasiado calor y aquí la verdad hace demasiado calor y hace ser a los niños es cierto es cierto es cierto le están a la pelina a la abuela te gustó tu ropita creo que ella no no mucho ama es muy tímida ajá es muy tímida suyo gracias estamos los calzoncitos de su nena para que se les come a veces hace mucho calor y esos calzoncitos son bien bonitos son bien frescos sí esa leche es de vainilla la nena lo tomó sí viera cómo le gustó sí y ella no tenía de qué tomaba de fresa o de vainilla sé que yo le traigo así variado cuando hay de fresa y de vainilla pero el de chocolate hostiga muy rápido no ella dice que los pone muy bien ajá sí 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 qué bueno verdad es una alegría ¿verdad? sí Dios también también que las personas compartan sus bendiciones no solo con ellos sino que con gente de afuera ¿verdad? es una nosotros nos sentimos contentos y también al verla usted que al verla que usted se sienta contenta ¿verdad? con sus niños porque a veces uno pasa momentos difíciles en momentos en que hay momentos que no hay también ¿verdad? sí sí yo ha pasado cosas en mi vida pero te pido Dios como digo yo Dios nunca me ha abandonado no Dios siempre está conmigo en los momentos que uno siente que Dios no está conmigo cuando más está sí a pesar de que nosotros somos somos imperfectos pues pero sabemos que muy bien dice que tenemos a un Dios perfecto porque nosotros le fallamos a cada instante porque no solo le fallamos porque no vamos a la iglesia o por algo sino que si usted critica de alguien a Dios no le agrada eso entonces nosotros somos imperfectos y fallamos cada instante con la mirada con la mirada pero ya ve que a pesar de cómo nos portemos va que Dios no nos desampara linda Dios no nos desampara ¿verdad? qué alegría aquí estamos juntamente con la familia ¿qué pides usted? Pérez Barrios Pérez Barrios ahí está la nena se la puede dar a la mamá ya está ahí ahí está su nena pues eso fue lo que hicimos el día de hoy esperando a doña Griselda ¿verdad? sí Damián le agradecemos de todo corazón doña Griselda que Diosito la bendiga por esta ayuda que ha mandado y esperando que también ella se sienta feliz por lo que le vino tal vez digo yo que uno queda contento con un traguito de agua que le regalen a uno uno se siente feliz y uno le agradece a las personas y nosotros le agradecemos a ella de todo corazón por la ayuda que le ha mandado a ella porque ella tiene sus hijitos y hay momentos en que uno necesita a veces algo y no hay entonces uno se siente triste cuando a veces le hace falta algo en la cocina uno porque a mí me ha pasado y gracias a Dios Dios me ha ayudado hasta aquí porque los días más atrás yo a veces yo me ponía a llorar porque soy sincera en decirles que a veces yo no tenía y no me avergüenzo de eso porque a veces yo no tenía ni para un quetzal para mi molida ni para una libra de azúcar y me decían mis hijas mami no hay azúcar yo que decía espérense un ratito pero yo cuando decía espérense un ratito yo sabía que tal vez iba a ir a vender unos dos huevitos o yo iba a pensar que lo que yo iba a ir a vender para tener una libra de azúcar pero Dios nunca a pesar de que no somos perfectos porque tenemos nuestros errores pero yo sé que los errores pasan una vez y entonces ya cuando yo miraba cuando yo decía espérenme un ratito yo voy a ver qué voy a hacer en ese ratito que yo decía ya tenía la persona parada y me decía doña Berta le vengo a pagar lo que le debo a veces me iban a tal vez no era cantidad pero para mí si era suficiente porque a veces me iban a pagar 10, 5 quetzales hasta 20 quetzales yo lloraba pero yo lloraba de lo que Dios hacía en mi vida que nunca me dejó y de eso le agradezco a Dios y a veces le digo le pido perdón porque a veces le fallamos pero le pedimos perdón y yo sé que Diosito está con nosotros en cualquier momento entonces gracias doña Grisela festiva un fuerte abrazo de nosotros de mis hijas y también mío y de la familia de ellos la queremos mucho y que Diosito la bendiga donde quiera que esté y que Diosito me la guarde y esas son nuestras palabras de nosotros gracias por la bendiga que ha mandado verdad como escucharon a mi mamá lo que ella se les dijo estamos aquí compartiendo las bendiciones que ustedes también obtienen y estamos aquí con ella ella quedó muy contenta muy satisfecha verdad de lo que le hemos traído y se lo hemos traído de todo corazón gracias doña Griselda por compartir cada una de sus bendiciones también a la persona que ayudó ayer muchas gracias y que tengan un bonito día muy bien de lo que mandaron me sobró esto yo le entrego de lo que me sobró ya no quise gastar más porque yo sabía que le trajimos ayer entonces eso le puede servir también aunque sea para su movida o para algo son 100 quetzales gracias señor la ayuda que me mandó y Dios que lo bendiga a todos porque la verdad que como los que están allá y los que estamos aquí que Dios nos bendiga y nos proteja por todos sean nuestros caminos donde vamos pero le agradezco de todo corazón lo que ha hecho porque como ella dijo que hay veces hay momentos que uno no tiene y los niños piden pero como dijo ella Dios no lo deja a uno hay que pedirle mucho a Dios porque Dios nunca nos ha dejado aunque nosotros seamos malos pero le pido gracias a Dios y bendiciones en su hogar Dios que le dé más por lo que me ha dado Dios que la bendiga muy bien entonces esas fueron las palabras de ella y hemos venido de todo corazón esperando que ayer venimos a dejarle una ayuda ayer venimos a dejarle una ayuda y ella ya está preparando su caldito de res pues que bueno verdad nos llena de alegría y ya casi nos despedimos de este video entonces aquí ya estamos ya está ella también preparando su caldito y sus cosas que están ahí que Dios me lo bendiga grandemente y un abrazo a la distancia y cuídense gracias pues también ya aprovechando también le vamos también a agradecer al joven seferino que también gracias por esa ayuda y también reciba un fuerte abrazo de de aquí de nosotros y de todos nosotros puedo decir va que Diosito me lo bendiga y que Diosito le pueda que necesito me lo guarde de su trabajo y donde quiera que esté bendiciones bendiciones gracias adiós adiós